Muy bien, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra del EUCO. Día caliente, políticamente caliente con una gran cantidad de información, tenemos la gran posibilidad de tener dos mujeres valientes, dos mujeres corajudas que permanentemente han trabajado en contra de la corrupción y han trabajado a favor de la transparencia en la Argentina que tanta falta hace. Estoy hablando de la diputada Graciela Ocaña, muy buenas noches Graciela, gracias por venir. Siempre me gusta decir la persona en la Argentina que más votos sacó en las últimas elecciones. Y Silvina Martínez ha trabajado muchísimo como abogada al lado de Margarita Stolviser y con un nivel de investigación y de rigurosidad que vale la pena rescatar y tener en cuenta. Enseguida vamos a hablar con ella, por supuesto, del tema Moyano, del tema Máximo Kirchner, de tantas cosas que están pasando en estos momentos en la Argentina y en los tribunales de Argentina. Pero, por supuesto, están nuestros columnistas que prestigian a este programa, por ejemplo, la doctora Adriana Amado. Buenas noches, le vamos a preguntar a Adriana, realmente, ¿de qué sirven? ¿Para qué sirven los trolls? Y mucha gente que no conoce, ¿qué son los trolls en las redes sociales y en la política argentina? El profesor Martín Tetás, muy buenas noches. Nos va a hablar del dólar que parece frío y de la inflación que parece caliente en instantes. Y, por supuesto, el licenciado Federico Aldajasi va a ejercer su profesión, entre comillas, por supuesto, en un análisis psicoanalítico de los candidatos y de aquellos que llevan adelante las campañas de los candidatos. Pero eso va a ser enseguida, en instantes. Ahora, déjame que le diga dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, con toda franqueza y honestidad intelectual, la máxima que pueda. Mire, la que mejor definió la situación fue la diputada Paula Oliveto. Ella milita con una católica consecuente como Elisa Carrió. Y dijo, qué tristeza, dijo Paula Oliveto, convertir a la iglesia, a mi iglesia, en una unidad básica. Ahí estamos viendo ese tuit que ella emitió. El senador Esteban Burrich, un visitante asiduo al sumo pontífice, dijo que proteger a los corruptos no va y que eso divide a la iglesia. Proteger a los corruptos no va. Un abogado prestigioso, mucha gente se dará cuenta de quién se trata, que ha sido formado en las parroquias y en las misas, sintió vergüenza ajena. Pidió reservas sobre su identidad y me dijo, lo único que falta es que decreten que el nuevo santo patrono del trabajo sea San Moyano y no San Cayetano. El valiente fiscal Sebastián Escalera volvió a pedir la detención de Pablo Moyano, hoy, hace unas horas, y recusó al impresentable juez Luis Carsolio, que se tomó unas oportunas vacaciones. Usted me entiende, ¿no? Mire, a esta altura, poco importa quién dijo la verdad entre Pablo Moyano y el obispo Agustín Radrizani. Dos feroces críticos del gobierno de Mauricio Macri. Por un lado, el capo de Independiente y de los camioneros, apodado El Salvaje, aseguró que esta misa no se podría haber realizado sin la venia del Papa. Podemos certificarlo, ¿no es cierto? El secretario que hoy hemos convocado a la movilización, tenemos la presión con el Papa Francisco, y creo que no se hubiera podido llevar a hacer esta movilización a la Basílica de Lucas, sino que decía la venia de él, ¿no? La verdad que fue histórico, fue lo importante. La venia del Papa. Por el otro lado, el religioso, Monseñor, que en su momento, ¿se acuerdan?, agradeció a Cristina por los 120 millones de pesos que le dieron para poner en valor esa hermosa Basílica de Luján, y que además, mucha gente no se acuerda, apoyó la ley de medios, K, y tuvo que sacar un comunicado para negar cualquier tipo de injerencia del Papa Francisco, claro. Ahí está, ahí lo estamos viendo, la bendición de Radizani a Hugo Moyano, ahí estamos viendo la plaza, y por supuesto, ese comunicado oficial que tuvo que sacar de urgencia para tratar de despegar al Papa Francisco, juró que Bergoglio no estaba al tanto, ahí lo dice, y se hizo cargo de toda la responsabilidad por esa misa insólita, una misa insólita que abrió una grieta profunda en la propia feligresía católica. Y digo grieta, porque un obispo que aprecio mucho, por lo bajo, me preguntó, ¿cómo es posible que el vicario de Cristo en la tierra tuviera como vocero a un muchacho descontrolado y patotero acusado de lavar dinero y de asociación ilícita? A esta altura, no hace falta explicar si el Papa estaba enterado o no de la misa. Está claro que el Papa, fiel a su militancia peronista en Guardia de Hierro, durante su juventud resolvió hace tiempo empujar a la Iglesia Argentina hacia esa camiseta partidaria. A esta altura eso no tiene discusión, es una realidad que la mayoría de las autoridades eclesiásticas tienen ese pensamiento ideológico. Podemos ver quiénes fueron los personajes que estuvieron allí en la misa, ¿no es cierto? Ahí en primer plano, ahí están viendo ustedes a Pablo Moyano, a Hugo Yasky, a Sergio Palazzo, a Esteban el Gringo Castro. En la Basílica de Luján, insisto, estaban los mejores amigos del Papa que el Papa tiene en el peronismo. Estaban los más irracionales integrantes del Club del Helicóptero, de Cristina y de Máximo. Y además el discurso de Radrizani fue la culminación de un rosario de hechos en el mismo sentido y la confirmación de que estaban más cerca de las 20 verdades peronistas que de los 10 mandamientos. De hecho, lo más inquietante fue que entre sus críticas, el obispo a cargo de la diócesis de Mercedes Luján no tuvo una sola palabra de condena hacia la corrupción más grande de la historia democrática. Frente al robo del siglo de los K, fue como si Monseñor se hubiera olvidado del séptimo mandamiento de no robarás. No podemos ver también a Monseñor Radrizani, que se encargó de criticar al Fondo Monetario, al Plan Económico del Oficialismo, pero lo verdaderamente imperdonable es que se puso como protector de los delincuentes cuando dijo, textualmente, ni una coma voy a cambiar, dijo textualmente, sufrimos un poder judicial que cree que hacer justicia es desechar la presunción de inocencia. Pregunto, ¿escuchó bien usted? Radrizani salió en defensa de los presos por corrupción. Dice que la justicia desechó la presunción de inocencia. ¿A quién se habrá referido el obispo? ¿Al millonario estafador de los pobres, el caballo Suárez, que tenía su despacho tapizado con fotos del Papa y que había armado una radio que bautizó con el nombre de Francisco? ¿Quién está padeciendo el desecho de la presunción de inocencia? ¿Lázaro Báez, que se levantó y anduvo hasta concretar robos de dimensiones bíblicas? ¿Julio De Vido? Lo conocen muy bien a Agustín Radrizani y a Julio De Vido. Él realmente bendijo todo lo que Julio y José López querían ver. Vinimos aquí a visitar a Monseñor Radrizani para imponerlo sobre la próxima licitación para poner a punto y que quede en las mismas condiciones que la Basílica de Luján, la Catedral Basílica de Mercedes. Ahí está De Vido, Mariotto, José López, Guado de Pedro, con la bendición de Radrizani y las obras que iban a hacer. La verdad que el obispo todavía no explicó con claridad qué pasó en aquel monasterio, presunto monasterio o monasterio de verdad con las presuntas monjas o monjas de verdad, donde otro preso, otro perseguido político, dirán llamado José López, intentó esconder 9 millones de dólares por orden de Cristina según el mismo confeso. El video este ya tiene tantas pasadas, pero es realmente cada vez que uno lo ve, la verdad que debería escandalizarse si es que quiere a una Argentina transparente. Creo que este es el corazón de la desilusión de muchos católicos. sienten que este mensaje es el más peligroso para un sector de la iglesia. Su opción por los pobres, la opción por los pobres de la iglesia, no la discuto, por el contrario, me parece lo mejor de la religión. Ahora, sí me parece extraño que ingresen en territorio técnico, cuestionen determinados modelos económicos. Me preguntaría y me encantaría preguntarle a Radrizani, ¿cuál es el modelo económico que usted prefiere, monseñor? ¿El que llevó adelante Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires? Pregunto porque el ex gobernador estaba en primera fila y dejó la provincia quebrada. ¿Prefiere el modelo del chavismo en Venezuela? Pregunto porque estaban en la misa, Guado de Pedro de la Cámpora, además ayudó a oficiar misa el ex titular de la Asedronar de Cristina, el padre Juan Carlos Molina, y Daniel Catalano, el dirigente que usa camperas de Venezuela en los actos de la CTA. O tal vez el obispo se inclina por el gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz, donde está todo tan floreciente, tan floreciente para los más humildes. De todos modos, este tema tampoco me parece el más trascendente. Difícilmente su propuesta económica sea aplicada con éxito por algún gobierno democrático. De hecho, no hay países que sirvan como ejemplo de su pensamiento jurásico y anticapitalista. Lo más grave es que una parte de la sociedad, esto es lo más grave, puede decodificar el mensaje de la misa como un respaldo a los ladrones. Eso es nefasto como señal para todos los argentinos en general, incluso para la propia iglesia, que pierde seguidores porque mancha sus sotanas cada vez que se abraza con estos personajes nefastos que tienen graves acusaciones de corrupción y de comportamientos mafiosos. Jorge Fernández Díaz escribió este domingo que algunos obispos hacen acordar a la vieja tradición siciliana, ungir por su carácter popular a la cosa nostra. Mire, le doy un par de ejemplos. Hugo Moyano y Guillermo Moreno. Son dos de los argentinos con mayor imagen negativa. ¿Escuchó? La inmensa mayoría de los argentinos lo rechazan. Moyano incluso tiene un gran porcentaje de repudio entre los votantes de Cristina. Ahora, ¿cuál es el antídoto o el rezo que tiene Agustín Radrizani para no deteriorar la imagen de la iglesia con semejantes apoyos? Pregunto, ¿al Papa Francisco le pasa lo mismo? Las fotos con Pablo Moyano lo demuestran. También, por supuesto, los rosarios a Milagro Sala, la carta a Ebe de Bonafini, el abrazo y la bendición a muchos personajes impresentables y su silencio frente al tema de la corrupción o la dictadura venezolana, lo colocan en una franja muy sesgada y muy angosta en la Argentina. La semana pasada yo le dije que los Moyano se habían pintado la cara porque desafiaron un poder constitucional como la justicia. Descalificaron al fiscal, le dijeron payaso al servicio de Clarín y recibieron a Pablo en Ezeiza como si fuera una caricatura de Perón. Un día antes, Jorge Lugones, Monseñor Lugones, había recibido a Hugo como una forma de respaldar esos gestos antidemocráticos que intentaban dar una señal de quiebre del orden institucional, de la justicia, de no respaldo ni respeto a uno de los poderes de la Constitución. Lugones es otro militante del peronismo que le viene de familia, hermano de un funcionario de Scioli, pariente de los Bruera, que tienen que explicar en los tribunales muchas cosas inexplicables que hicieron en el gobierno de La Plata. Lugones es el mismo y respetuoso que le reclamó falta de sensibilidad a María Eugenia Vidal en un acto de la iglesia en Mar del Plata al que la gobernadora había concurrido generosamente. Mucha gente se acuerda de esto, ¿no? Hoy vivimos en Argentina despidos y suspensiones. Nos golpean continuamente la puerta. Por eso creo que está bien los verbos, estar y hacer, pero me parece que falta el sentir, la sensibilidad social. Falta el sentir, le dijo a María Eugenia Vidal en la cara, que María Eugenia Vidal ha sacado algunos votos más que Mons. Lugones, ¿no? Ha tenido algún respaldo electoral, le ha ganado a impresentables como Aníbal Fernández, por ejemplo, salvo que Mons. Lugones crea que Aníbal Fernández sí tiene el sentir y la sensibilidad popular que él reclama. Hay que sumarle en los últimos tiempos la oración del Obispo de la Plata, Víctor Fernández. Rezó con Emilio Pérsico y con Roberto Varadel, entre otros dirigentes de ese perfil tan kirchnerista y tan virulentamente opositor a Cambiemos. Fernández fue el rector de la UCA, es un intelectual de fuste al que el Papa Francisco suele recurrir con frecuencia. Dicen que fue el redactor del documento de Aparecida. Juan Grabois no pudo estar en Luján por un tema personal, pero sí estuvo en la butaca del lado de Moyano, su lugarteniente, Esteban el Gringo Castro. Hay algunos sacerdotes que no tienen cura. En lugar de ayudar a calmar las actitudes y a los personajes más extremos, deciden tirar más nafta al fuego. Una cosa es reclamar ayuda para combatir la pobreza y la exclusión, y otra muy distinta es bendecir a los corruptos y mafiosos. No robarás. Lo dicen los 10 mandamientos, y eso es lo que hay que defender siempre. La ley y condenar el delito. Los delincuentes y los golpistas al infierno. La iglesia no puede actuar como defensora de Cristina, ni de Moyano, ni de Pablo, ni de Máximo. Ni corruptos ni golpistas para consolidar la república. Ni corruptos ni golpistas ni en el cielo ni en la tierra. Mire, casi como una señal de los malos presagios, solo el cuervo acompañó esta mañana a Máximo Kirchner en su no declaración. La Roque, imputado de los mismos delitos, estuvo al lado de su comandante, que hizo la gran Cristina, y se proclama perseguidos políticos. Insultan al juez y dejan un escrito. Pero la verdad, son todos millonarios. Hay montañas de pruebas y de testimonios de que fueron parte de un sistema de recaudación ilegal el más grande de la historia. En ese robo del siglo, el juez Claudio Bonadio tiene procesada a Cristina como la jefa máxima, incluso la jefa de Máximo. José López, el corrupto arrepentido, ex mano derecha de Julio De Vido, mandó al frente a Máximo. A Cristina, al Estado Mayor de la Cámpora, dijo que el príncipe heredero manejaba los fondos ilegales y las coimas por teléfono. Es muy probable que el juez Claudio Bonadio, en las próximas semanas, le dicte su procesamiento. Pregunto, ¿será con prisión preventiva? Veremos. De todas maneras, Máximo tiene fueros parlamentarios, igual que su madre, pero tiene dos situaciones que le provocan pánico. Primero, que don Julio, el gerente general de las coimas y las estafas, también tenía fueros como Máximo. Sin embargo, por amplia mayoría, le sacaron esos fueros y fue a parar a la cárcel. Máximo tiembla al responder a esta pregunta. ¿A él también le sacarán los fueros? La otra inquietud inquietante para Máximo es que le queda un año de fueros. Su mandato como diputado vence el año que viene y todavía no hay una lista que lo contenga para que pueda renovar su banca. Máximo Quirin es quien, según declaró Leonardo Fariña, también era de los que recaudaban dinero entre los empresarios. Fariña lo dijo por la tele. Máximo era uno de los que iba a pedir la guita a los empresarios. Entre ellos, por ejemplo, que contaba poder a Sebastián Eskenazi. Fue la muerte del padre, fue uno de los encargados de ir a golpear las puertas. Bueno, Máximo bajó mucho de peso, pero todavía se le podría decir la histórica frase de Raúl Alfonsín, a vos no te vas tan mal, gordito, ¿no? Es que acaba de declarar un patrimonio de 94 millones de pesos, no trabajó nunca y es un millonario que dice combatir a los millonarios. Escuche bien, por favor. Máximo tiene 43 millones de dólares en efectivo y 28 inmuebles, entre otras cosas. Cristina adelantó su herencia a sus hijos, pero Máximo está procesado por asociación ilícita y lavado en la causa a los sauces y por blanqueo de activos de Notesur. El pendrive, donde Hugo Martín Larrauru tiene toda la información archivada, complica mucho a los que decían ser los pibes para la liberación y terminaron siendo los muchachones para la corrupción. Nadie sabía bien de dónde salía el dinero de la cámpora para movilizarse con tanta estructura, aparatos, colectivos, carteles, pecheras. Ese dinero sucio y sin recibo alguno se distribuía en la Casa Rosada Larroque para la campaña en la provincia y a Otavis bajo el rubro Campaña Sucia. Es decir, extorsiones, apretadas, mentiras, una pinturita los chicos, ¿no? José López también involucró al Cuervo Larroque, dijo que le pidió 5 millones para un acto. Josecito se negó a recibir la aprobación de Julio debido a que le planteó que la plata había que canalizarla por Guado de Pedro, porque el que controla la justicia legítima, así le dijo, es él, Guado de Pedro. Esto también hay que investigarlo. Pregunto, ¿qué jueces y qué fiscales kirchneristas recibieron dinero ilegal? Hay tanta genuflexión verticalista, tantas actitudes realmente repudiables, tanta genuflexión verticalista. O sea, ellos solo quieren que vuelva Cristina y que Macri termine en un sueño destituyente, en el sueño del elíctrico. Mire, decirles que la mayoría, a imagen y semejanza de su jefe, Máximo, en realidad tienen un pasar muy acomodado. Y les cuento algo que tuvo tanto que ver con valentía la diputada Graciela Ocaña, hoy presente. Ella denunció algo que no generó suficiente escándalo en su momento. No generó suficiente indignación. Ella dijo que en el PAMI habían generado una estructura paralela para que todos los jubilados le pagaran el sueldo a 6.000 militantes de la cámpora. ¿Escuchó bien semejante salvajada? A nuestros queridos abuelos no le dieron un haber digno ni los remedios o las muletas o las prótesis que necesitaban para poder vivir con cierta dignidad. Y los soldados de Cristina entraron en masa a hacer que trabajaban. La verdad que es vergonzoso. No son más médicos o enfermeros para atender mejor las necesidades de los verdaderos dueños del PAMI, que son los jubilados. Son muchachos bancados para mantener a la cámpora activa. Fueron puestos ahí, en todo el Estado, para cumplir un par de misiones. Primero cobrar el sueldo que les pagamos todos para que vayan a las marchas y aplaudan a Cristina. Todos los argentinos, pero sobre todo los más humildes, subsidiamos la tarea de los integrantes de la cámpora. Grandes sueldos que los convirtieron en militantes profesionales VIP. Evita anticipó que volvería y serían millones. Tal vez los muchachos de la cámpora vayan entendido mal el mensaje. Tienen tan poco conocimiento de la historia y tanto fanatismo ciego que tal vez interpretaron que los millones tienen que ser en euros y que hay que levantarlos en pala y metérselos en el bolsillo. Tal como hizo su líder espiritual, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se acuerda de estos personajes con el Papa Francisco? La verdad, hace muy poco, Máximo, en una de sus arengas provocativas, dijo que si el pueblo no muestra los dientes, se lo van a llevar puesto. Máximo Kirchner, en Florencio Varela, hablaba de que la clase política en la Argentina miente. La clase política miente, como si él no hubiera mentido igual que toda la gente de la cámpora. No te pongas así, que da mal en la televisión. Tenés que aparecer como más tranquilo en esta suerte de convertir a los dirigentes políticos en actores. Los acostumbran a mentir. Lamentablemente tenemos una clase política en la Argentina entrenada para mentir. Entrenada para mentir. Yo digo que es irresponsable porque no queda claro qué significa mostrar los dientes. No queda claro. ¿Qué significa mostrar los dientes? Los cortes de ruta, digo, la prepotencia, las posturas más radicalizadas con actitudes claramente golpistas. Eso es mostrar los dientes. Máximo está incitando a la violencia. La reina Cristina lo apaña desde chico. Ya lo había anticipado el hijo presidencial en la cancha de Argentino Junior. ¿Se acuerdan aquel momento cuando dijo nos vamos a ir del gobierno si perdemos las elecciones, pero no del poder? Y San se acabó. Máximo. El máximo irresponsable. El máximo acusado de máxima corrupción. Le doy mi palabra. Muy buenas noches. ¿Qué dice Graciela? ¿Cómo le va, diputada? Muy bien. Bueno, de todo lo que ha ido pasando en estos días, sobre todo con el tema, arranquemos por el tema Moyano. ¿Qué cosas cree usted sobre las que hay que posar la lupa y estar atentos? Bueno, a mí me parece que claramente, digamos, con esta situación que se vivió la semana anterior, cuando el fiscal pide la detención en su ámbito y como corresponde. Para evitar esto, digamos, todos los argentinos sufrimos la amenaza de los Moyano y de un sector sindical que advirtió que si la detención de Pablo Moyano no se producía, iba a llevarse adelante un paro general, digamos, cortes de ruta, etcétera, etcétera. Que claramente afecta en el derecho que todos los argentinos tenemos, derechos garantizados en la Constitución, que es a transitar, que es a ejercer nuestro trabajo libremente. A mí me parece que esta amenaza es una amenaza que no solamente es a la justicia, donde claramente Moyano usa la extorsión. Ya lo he hecho antes, hay que decirlo. Cuando en su momento llegaron los pedidos de las cuentas de Suiza en el 2011, él también amenazó de la misma forma que si se contestaban esos requerimientos judiciales le iba a producir un paro general. Le cuento que los requerimientos nunca se contestaron. O sea, tuvo éxito con su apretada. Siempre ha tenido éxito con esa metodología, pero bueno, lo grave es que no había sucedido, Alfredo, esto yo por lo menos desde el regreso de la democracia hasta acá, que grupos se manifestaran en contra del poder constituido, del poder judicial. Recordaba el caso de los Carapintadas en su momento, que querían evitar justamente responder por los hechos de lesa humanidad frente a la justicia. Y ahora tenemos esta situación. Y lo que más me preocupó, también le tengo que decir, es que no vi una reacción, como sí hubo en su momento contra los Carapintadas, de la clase política y de la máxima dirigencia de la Argentina repudiando estos hechos. Y es más, digamos, uno ve con preocupación que la Iglesia, un sector de la Iglesia, pero creo que obviamente el Papa Francisco no desconoce estos hechos, apañado a todos estos corruptos, olvidándose de la máxima de no robarás del pecado, uno de los pecados capitales para la Iglesia. La verdad es que eso a mí me preocupa mucho porque obviamente la situación, hubo una distensión a partir de la decisión del juez, pero esto no quiere decir que esa decisión esté en firme. Y básicamente creo que el fiscal tiene innumerables pruebas que incluso ha llevado a los Moyano a tratar de eliminarlas con chicanas judiciales que nos tienen acostumbrados, como son escuchas telefónicas y todo lo demás, que seguramente el superior del juez va a habilitar y probablemente habilite también la medida de la detención. Estaba pensando de... Digamos, Hugo Moyano tiene ocho causas abiertas en la justicia. ¿Cuál cree usted que es la más grave y en la que más pruebas se pueden encontrar, Graciela? Mire, la causa que tiene el doctor Bonadio y hay un desprendimiento que también tiene el doctor Barral en Morón, creo que son... Yo le digo, usted me conoce hace años, que están las pruebas ahí compiladas. Incluso, bueno, está la causa que fue elevada a juicio oral por el tema de los medicamentos truchos. Porque hay que decir que toda esta gente que apaña la iglesia es la misma que por ganarse unos pesitos no dudó en darle medicamentos adulterados a personas con graves enfermedades, con cáncer, con sida. Y esto la verdad que es una vergüenza porque le quitaron a esas personas la posibilidad de gozar de una vida mejor o quizás salvar su vida. Yo creo que en esa causa también, porque todos esos documentos los firmó Hugo Moyano, está hasta ahora procesado el que está debajo del vicepresidente de la obra social, pero creo que quizás en el juicio oral los jueces también deciden involucrar al señor Hugo Moyano por eso, que digamos, es una defraudación a la administración pública. Usted ha sido muy valiente y ha hecho punta en muchas de las denuncias con el caso Moyano. Eso no ha sido acompañado, es cierto, no ha sido acompañado por gran parte de la clase política, sí, tal vez de la sociedad. Yo recién hablaba que usted había conseguido la mayor cantidad de votos y a lo mejor ahí hay una de las explicaciones, no digo todas, pero una de las explicaciones. ¿Qué consecuencias ha tenido para usted? ¿Qué cosas ha tenido que resignar por haber prestado este servicio a la sociedad? Mire, tuve que resignar muchas cosas, pero la verdad que lo he hecho con alegría en el sentido de poner al descubierto primero los desvíos de fondos que los trabajadores aportamos para garantizar la salud nuestra y de nuestras familias y desviadas hacia toda una, digamos, trama de entrega de medicamentos truchos hasta tratamientos falsos. Eso me costó mucho, y usted sabe, enfrentamientos con la propia Cristina Fernández de Kirchner en su momento y con Néstor Kirchner. Pero, bueno, creo que poner esto, digamos, ha sido importante para mucha gente porque pudimos, no en el caso de Moyano, pero sí en el de otros sindicalistas, como por ejemplo en el de la bancaria, el caso de bancarios, con Sanola, digamos, demostrar claramente y estuvo preso varios años. Obviamente, también muchos trastornos y de amenazas, de seguimientos, porque hay que decirlo, entre las empresas que tiene Hugo Moyano, su familia, las empresas familiares, que solamente tienen un cliente que es donde está Moyano, sea independiente, sea la obra social, la mutual o el sindicato, tiene una empresa de seguridad, Alfredo, que ha recibido fondos de las otras sociedades y que ha canalizado y que nadie sabe muy bien qué equipamiento compró. Con una especie de seguridad paralela que no solamente le garantiza la seguridad a la familia Moyano, que se mueve con toda esta custodia, sino fundamentalmente, bueno, a quienes nos oponemos, hemos denunciado estas cosas, tanto sea en mi caso como el de otros dirigentes políticos o periodistas independientes o jueces o fiscales a los que hemos sido víctimas simplemente por señalar estos hechos. A mí me gustaría que el señor Moyano, que tantas veces amenazó, presente su declaración jurada y que muestre cuánto han ganado sus empresas, las empresas de su mujer, su incastra, y cuánto perdió la obra social que está quebrada, Alfredo, y que solo subsiste por los préstamos que el sindicato de camioneros, que también maneja Moyano, le otorga, pero que la verdad que todos sabemos una empresa no puede mantenerse con cuatro años de pérdidas y con un patrimonio neto negativo, que hasta los propios auditores lo señalan. Obvio, estimo que, digamos, Moyano tampoco admite en su gremio sectores opositores, hay listas opositoras que han sido perseguidas y esto también ha sido denunciado. Y su presión ha conseguido enormes negocios desde que una empresa pudiera lograr los contratos con YPF, por ejemplo, para trasladar el metanol y sin embargo esa empresa no tenía camiones. Es una cosa rara que pueda trasladar YPF, ah, ya contrató, esto tiene que ver con la presión de los Moyano, como la presión de Oscar que vimos, que él dice que no tiene nada que ver, pero vimos cómo sacó a su presidente en un momento determinado con actitudes patoterias y violentas. La verdad es que los Moyanos nos tienen que explicar todo esto a la sociedad y fundamentalmente dejarse de amenazar y ponerse a disposición de la justicia que es lo que cualquier ciudadano hace frente a una denuncia. Ahora, ¿por qué cree que tardó tanto tiempo? ¿Por qué cree que está todo tan lento? ¿Cuál es el poder que tiene además? Usted lo atribuye a esta actitud patotera, extorsiva, eso genera miedo en la justicia. Y bueno, ha generado, Alfredo, y digamos, estuvo con distintos sectores políticos. Entonces, esto la verdad que ha pasado. Muchas veces yo di esta batalla en soledad o con muy poca gente, y usted lo sabe, porque usted también fue un poco, nos ayudó a poder llevar adelante la información junto a otros periodistas, con Luis Majul, con el cual también me solidarizo. Yo también, por supuesto. Ahora estamos viendo lo que también le están haciendo al Procurador General de la Provincia, que es un hombre que es intachable y que solamente lo que busca es generar una justicia independiente. Lo hemos visto con pobres, digamos, con empresarios del sector transporte. Me acuerdo de... Por ejemplo, cómo la patotearon a una pobre señora, una señora que los enfrentó y les dijo que no, porque no se puede uno terminar pagando la extorsión que esta gente hace. Y la pagamos todos los argentinos, Alfredo, porque esto es lo peor. No es que estos beneficios que Moyano consigue, los consigue, digamos, gratuitamente, sino que lo pagamos todos los argentinos con el mayor costo, pero no solamente eso. Mire, cuando en el año 2005 consiguió en su acuerdo con Néstor Kirchner, cuando llega a la CGT, él hace varias movidas. Una de esas es generar un subsidio por parte de transporte que ojalá que el juez Bonadio en esta causa del cuaderno se investigue, por el cual aquellas personas o aquellas personas que se afiliaran al gremio de Moyano y con esto pasó un gremio que tenía menos de 20.000 afiliados a un gremio de 200.000, muchos sindicatos incluso perdieron esto porque él le daba a los empresarios la posibilidad de que descontaran, pagaran la mitad de los aportes de los aportes patronales que deben hacer. Entonces, todo era un beneficio. A su vez, digamos, si a usted no lo convencía porque decía, no, mire, yo quiero seguir encuadrado en el convenio que siempre tuve, bueno, se le paraban los camiones en la puerta de su empresa o de su fábrica y entonces no podía trabajar. Y usted a la semana iba y arreglaba como llano. Es más, arreglaba con el señor que después resultó ser el dueño de OCA porque ahí montó una gran empresa de recursos humanos que le permitió después hacer el capital para comprar OCA. Y a su vez, empezó a crear todas las empresas que manejaba su mujer. Claro, claro. Y esta gran ganancia con cada afiliado más aportaba más a la obra social y por lo tanto más iba a los bolsillos de su familia. Este fue el negocio que aparte financiamos todos los argentinos con esta pérdida de ingresos que fue este famoso REFOB que lo tuvo hasta el año 2012 donde se peleó con Cristina y Cristina se lo sacó. Graciela, la llevo al otro tema, gran tema también vinculado a la corrupción que es, bueno, la familia Kirchner y en este caso hoy estuvo, se presentó en tribunales Máximo Kirchner. ¿Cómo cree que puede terminar esto? Usted que es diputada ¿cree que si hay un pedido de desafuero en el caso Máximo podría prosperar como ocurrió en el caso Julio De Vido? Sí, porque la Cámara de Diputados tiene otra digamos visión que tiene el Senado que por supuesto se ha convertido en una cueva de Alibaba y los 40 ladrones, bueno, en este caso dos senadores son, pero que es una pena que el Senado digamos haya convertido una especie de aguantadero. la Cámara de Diputados no tiene esa actitud, ya lo ha mostrado con el caso De Vido y con otros casos anteriores, así que probablemente prospere el desafuero en caso de que el juez Bonadio entienda que es lo que corresponde. Y de la causa de la familia Kirchner o la causa de Cristina, bueno, el año que viene va a enfrentar cuatro o cinco juicios orales, ¿cuál crees que es la más importante, la más grave, la que más tenemos que seguir por la cantidad de pruebas que ir por la gravedad? Yo creo que todas las causas tienen una enorme cantidad de pruebas y elementos, pero creo que yo siempre, usted una vez me dijo qué es lo que más me indignaba, a mí me parece lo más indignante es la causa de los hoteles, ¿no? La de Otesur y bueno, y todos los hoteles, porque realmente muestra cómo, digamos, en una forma tan burda se hizo este tipo de operaciones de cobrarse todos los retornos que recibía por otro lado y creo que la causa de los cuadernos ha dejado muy claro esto y también quiero decirle algo, acá no se viola la presunción de inocencia, acá simplemente se aplican las leyes vigentes que durante muchos años por las presiones que se hacían a la justicia no se aplicaban porque no existía una ley de arrepentido como existe actualmente que permite avanzar en estos casos de corrupción y que creo que también es algo muy positivo que se ha logrado a partir del gobierno del presidente Macri. Estaba pensando en la última pregunta y le agradezco mucho Graciela que haya venido, son momentos complicados, no es fácil decir estas cosas frente al clan Moyano como se ha dado en llamar, lo que tampoco me termina de quedar claro es por qué el partido justicialista o gran parte de sus dirigentes primero no condena, silencio, y muchos de ellos se abrazan a la figura de Moyano cuando claramente es dispararse tiros en los pies porque se están abrazando una figura de grandes prestigios que les quita votos digamos, no entiendo cuál es esa lógica que utilizan. Yo tampoco la entiendo Alfredo porque me parece que digamos muchos de esos hombres son personas que yo conozco son democráticas creen que digamos comparten valores pero que después terminan avalando como lo ha hecho la iglesia por ejemplo estas actitudes yo creo que sería muy importante primero que se deje actuar a la justicia y segundo que no se ampare no se ampare en el senado que no se ampare a personajes como Moyano la propia Cristina y que se deje actuar libremente la justicia. Gracias Locaña diputada muy amable muchísimas gracias gracias por haber venido bueno mil disculpas por darle la espalda estamos con Silvina Martínez obviamente abogada de Margarita esto lo dice y una de las principales yo diría motores de muchas de las causas que ahora están en pleno en pleno tapete de lo que ha pasado alrededor de Máximo Kirchner de Cristina y de la propia Florencia Kirchner no quiero sorprender al director pero me había quedado un audio de Gustavo El Tano Menéndez que es el presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires que el acto del 17 de octubre hace también como los Moyano una amenaza respecto de ojo con tocarla a Florencia ella no tiene no tiene fueron lo tenemos ahora entonces lo vemos y ahora le pregunto Silvina a usted todos sabemos que Cristina que Máximo tiene la espalda suficiente para defenderse ojo con Florencia Kirchner también estamos mirando lo que están haciendo no vaya a ser cosa que crean que el pueblo va a permanecer con los brazos cruzados no vaya a ser cosa que crean que el pueblo va a permanecer es una amenaza tan grosera hacía mucho que no escuchaba una cosa así como diciendo si Cristina estamos hablando de Florencia Kirchner que no trabajó nunca que tenía 5 millones de dólares termosellado en su caja de seguridad no hay que decir nada de Florencia porque si no el pueblo no se va a quedar con los brazos cruzados la verdad que es incomprensible que a esta altura de la democracia y bueno yo no escuché que ni el partido justicialista tampoco grandes dirigentes hayan salido hubo por supuesto gente que lo repudió pero no hubo un escándalo frente a una situación de amenaza tan flagrante a la propia justicia por lo que yo creo dos cosas primero que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas y ese es el problema principal porque cuando nos acostumbramos a lo largo del programa fuimos viendo distintos mensajes por parte de Moyano o ahora y en general uno se termina acostumbrando a esto y ahí empieza el primer problema el segundo creo que tiene que ver con la confusión que se genera raíz lo hablamos muchas veces también el descrédito o el desprestigio que pueden tener determinadas instituciones de la justicia o determinados sectores entonces eso hace que muchas veces la gente termine dudando realmente que de todo lo que se dice es verdad y que es mentira ahora hay que dejar en claro varias cosas primero no son perseguidos políticos ni Máximo ni Cristina ni Florencia se tiene que quedar absolutamente claro hay una contundencia de pruebas en todas las causas tremenda y el caso de Florencia es el más llamativo si se quiere porque a ver nosotros nunca la habíamos denunciado a Florencia Kirchner en ninguna de las causas ni en Otesú ni en Los Sauces porque hasta ese momento parecía bastante oculta si se quiere ahora aprovechándose de eso de que no estaba denunciada en ninguna de las causas es que su madre y su hermano toma la decisión de usarla con su consentimiento obviamente es grande exactamente para esconder todo este dinero y ahí terminamos encontrando los dólares en la caja de seguridad y a su vez después Florencia termina asumiendo desde el año 2011 un rol directivo en la empresa Los Sauces firmando documentos estando al tanto de lo que tendría que ver la administración de la empresa entonces cualquiera de nosotros asume la dirección de una empresa y es responsable entonces ¿por qué no lo va a hacer Florencia Kirchner? acá no somos digamos quienes estamos tratando de atacar a una pobre inocente que lo único que hizo fue recibir una herencia de su padre sino una persona que es mayor de edad que es consciente que tiene facultades suficientes y que ha participado no era funcionaria público pero ha participado de la otra parte ¿no? y sufructuar el dinero de esconderlo mientras la justicia estaba investigando y de hacer una serie de maniobras que tenía por objetivo básicamente que la justicia no puede embargar el dinero mal habido bueno eso en cualquier lugar y en la Argentina tiene que ser así un ejemplo termina preso es una asociación ilícita que está digamos totalmente probada ahora además un intento de obstruir a la justicia que es una de las justificaciones de la prisión preventiva exactamente ahora sin perjuicio al contrario de lo que manifiesta reiteradamente la familia Kirchner y su séquito los jueces han sido por demás benevolentes con ellos en relación precisamente a la obstrucción de la justicia como elemento clave para la prisión preventiva precisamente esto le sirve a ellos como la mejor técnica defensiva para evitar lo que cualquiera de nosotros sucedería no es que los van a meter presos para que hablen no los van a meter presos como botín político sino que realmente a lo largo de todos estos años han cometido decenas de hechos o actos de obstrucción a la justicia bueno la justicia mira tapa los ojos mira para otro lado y trata de tomar una medida precisamente para evitar esto que ellos han armado como lo de perseguidos políticos usted tuvo un lugar muy importante era la encargada la número uno de la IGJ de la Inspección General de Justicia y en su momento obviamente la desplazaron porque se negaba a ocultar las cuestiones de la verdad ¿qué experiencia ha tenido respecto de alguna de estas causas o de las causas más conocidas o más rutilantes del tema de la corrupción? bueno a ver dos cuestiones que también creo que es importante realmente se manejaba hay un antes y un después yo ingresé en el año 2004 y hasta el 2010 que se muere Néstor Kirchner si se quiere se manejaban las cosas de otra forma uno no sentía digamos la diferencia en ese momento yo no tenía un puesto jerárquico era un empleado más del organismo pero no se sentía o no se veía una diferencia si a partir del año 2010 con la muerte de Néstor y con la llegada de la cámpora en el 2011 a partir de allí lo que hoy está saliendo a raíz de la causa de los cuadernos el financiamiento de la cámpora la injerencia de la cámpora en el gobierno el rol de Máximo Kirchner a través de esa estructura se evidenciaba mucho en los organismos lo que usted mencionó en la editorial aparecían un montón de empleados dentro de los organismos públicos pertenecientes a la agrupación de la cámpora algunos no trabajaban no iban solamente cobraban el sueldo y otros estaban como comisarios de todos aquellos que estaban dentro del organismo para perseguirlos espiarlos y a su vez obtener información y yo siempre cuento un caso que me llamó la atención en su momento lo denuncié Hugo Alconá sacó una nota en su momento y hoy cobra importancia a raíz de lo que vemos de los cuadernos cuando desembarca la cámpora en la IGJ al poco tiempo pide los balances los estados contables los números de una gran cantidad de empresas las principales empresas de la República Argentina hoy estas empresas una gran mayoría son las que están en la causa de los cuadernos son empresas que eran contratistas de obra pública ellos querían auditar los números de los balances por detrás digamos no en una operación legal y hoy uno entiende que en realidad era para ver cuál de todos esos números le correspondían a ellos como herencia producto de todo este negociado que había desarrollado Néstor Kirchner muerto querían continuarlo y ver realmente cuál era lo que le correspondía a todos ellos es tremendo porque además era una persecución era la primera fase de una persecución posterior que hizo la cámpora hizo bajo las directivas de Máximo Kirchner en relación a los empresarios cuando uno preguntaba para qué era eso porque era de una forma totalmente ilegal no seguía los carriles normales lo que te contestaban era esto lo pide Máximo Kirchner y ya estaba Máximo Kirchner no tenía ningún cargo ningún puesto ningún cargo ningún lado exactamente el hijo el cargo de hijo nomás el cargo de hijo ahora es impresionante la manera en que digamos fueron llevando con un nivel de impunidad tan grande que eso por otro lado es positivo en el sentido que ayuda ahora porque han dejado los dedos las huellas las firmas han hecho barbaridades en muchos casos han utilizado hasta el liquid paper para testar y para tachar algunos de los documentos en la causa de tesur y en los sauces ¿en qué estado está y hacia dónde cree usted que va Silvina? Bueno a ver la causa de los sauces es la que está terminada procesada confirmado todos los procesamientos recordemos la causa de los sauces es un procedimiento muy similar Otesur nada más que se daba con inmuebles la familia Kirchner compra una empresa esa empresa no tiene actividad de golpe adquiere una gran cantidad de inmuebles y curiosamente estos inmuebles departamentos en Puerto Madero Río Gallegos y Calafate se los alquila a todas Lázaro Báez y Cristóbal López ya está elevada a juicio oral ya tiene el tribunal que va a ser competente bueno empieza toda la etapa digamos previa hasta poder fijar la fecha del juicio y quiénes van a ser los testigos y las pruebas que se van a tomar Otesur fue confirmada el procesamiento por la cámara seguramente terminen en casación y luego de eso ya está en condiciones de ser elevada también a juicio oral así que el año que viene vamos a estar con muchas causas de la mano de Cristina Máximo y sus equitos elevadas a juicio oral la primer parte de la causa de los cuadernos que ya tiene el procesamiento seguramente también corra la misma la misma suerte en ese sentido ahora con relación a lo que usted recibe recién es muy llamativo la impunidad yo miraba la declaración de uno de los secretarios como arrepentido en la causa de los cuadernos de Gutiérrez donde él contaba y manifestaba no era el único porque no es el único me da risa cuando ellos manifiestan que porque falta el video o porque las copias son fotocopias de los cuadernos la prueba se cae cuando él manifestaba cómo viajaban los bolsos cómo Muñoz se sentaba con los bolsos al lado con candados cuando no iban en ningún lado cómo bajaban cómo todos los secretarios tenían que irse de la casa durante una hora mientras se repartían y contaban el botín bueno y todo eso terminaba en el patrimonio de los funcionarios en el patrimonio para financiar la cámpora y bueno en los bolsillos de todos aquellos que terminaban que hoy lo vemos con Muñoz con los 70 millones de dólares del extranjero es increíble eso ¿no? uno el testaferro de Muñoz dicen que está arrepentido en calidad de arrepentido la viuda Carolina Pochetti por ahora no pero también alegó algo muy difícil de justificar que es que desconocía absolutamente que no tenía nada que ver que no conocía yo creo que en las investigaciones que se han hecho previamente este tema porque hace bastante que se investiga el tema Muñoz aparece firmando unos papeles o aparece por lo menos en sociedades vinculadas al enriquecimiento de Daniel Muñoz totalmente nosotros la hemos denunciado hemos aportado documentación e información porque no solamente tenían muchas propiedades en el exterior sino que también habían adquirido gran cantidad de propiedades y de empresas en la Argentina una de ellas eran dueñas de diferentes garages muy importantes una con Cristóbal López también con Manzanares con Manzanares el contador el contador hoy preso también tenían muchos garages y cuando empiezan a investigarlo hacen una maniobra similar como la que hicieron en Estados Unidos con testaferros etcétera ponen personas digamos de pantalla para seguir explotando los garages pero que aparezca otra persona en los papeles para no poder que la justicia no pueda atacar esos bienes lo que pasa es que lamentablemente las causas de enriquecimiento de Muñoz fueron digamos mucho más lenta de lo que tuvieron que haber avanzado la Cámara le ordenó a Rodríguez que tome otra medida Rodríguez no lo hace bueno ahora Bonadio porque claramente Muñoz está muy involucrado en la causa de los cuadernos ese dinero terminó en el enriquecimiento como también de Fabián Gutiérrez que a pesar de haber sido arrepentido también tiene un enriquecimiento de una investigación abierta como todos los nombres con todos los que lo rodean todos Raúl Horacio Copetti que era el recaudador es un hombre que ha hecho una fortuna tremenda y todo el mundo dice que los Kirchner lo odiaban de hecho él se va de la provincia de Santa Cruz porque los Kirchner se la tiene jurada porque al parecer él le robaba a los Kirchner no era que le daban el dinero porque tampoco han sido generosos en eso sino que al revés el propio Copetti tiene que escaparse de hecho cuando en un caso rarísimo asaltan su casa rompen las paredes como buscando en donde está el dinero que le robó a los Kirchner bueno eso es lo que nosotros siempre mencionamos si decimos que todo el círculo de testaferros y que después llegamos a los testaferros de los testaferros todos ricos se han enriquecido en esa magnitud que todos triplican el valor declarado por los Kirchner en blanco más allá de que el valor declarado el valor fiscal es menor hay propiedades que no declaran etcétera nosotros no podemos ser ilusos de pensar que los Kirchner no tienen una fortuna que claramente sea mayor que la de sus testaferros porque si ellos eran el robo era para ellos sería ilógico pensar que eran tan tontos que los testaferros se enriquecían más que ellos o de sus testaferros o adquiriría la teoría de ese genial humorista que es Rolo Villar que dice bueno esa era la distribución de la riqueza que había prometido la distribuyeron entre ellos Silvina como siempre ha sido muy amable muchas gracias por haber venido en seguidita no más quiero escuchar quiero entender qué pasa con los trolls sirven para algo bueno y tenemos a una de las más grandes especialistas Adriana Amado Martín Testano va a hablar sobre la inflación sobre el dólar tantas preocupaciones que tenemos y por supuesto el licenciado Andahasi va a poner en el diván allí a los candidatos a los asesores de los candidatos qué pasa por la cabeza de los candidatos ya venimos Centro Industrial Panamericana 36 un emprendimiento multipropósito único en su tipo comercializa Grupo Adrián Mercado no puedes estar en todas necesitas Tango Gestión te la dejo picando Tango Software crecer es posible acá con Connie Mica acá con Vale, Nico y Tincho acá como en todo el país tenemos un plan que se adapta a tus necesidades acá con Bauti acá está acá salud cobertura médica integral mi corazón con el Kini late más dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas es bueno que sepas que estamos ahí Grupo Emerger Compromiso Profesional Asegurate en la segunda donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Odeño 18 25 Estamos Con Naranja compra en todos los super e hiper del país en plan Z tres cuotas cero interés todos los días todo el año aprovecha este beneficio exclusivo que Naranja tiene para vos pedí tu tarjeta en naranja.com Sancor Seguros detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados En Cienza desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector los tratamientos en terapias especiales cambian los pacientes también Cienza la salud es nuestro compromiso de la ciudad de la ciudad y la de más de 5 millones de años de la ciudad y la de más de 5 millones Extraordinaria, tal vez una de las más grandes especialistas en la Argentina sobre estos temas. ¿Para qué sirven los trolls? ¿Qué son los trolls, Adriana? Vamos a empezar por qué son los trolls. Yo si me permitiera voy sirviendo un bienito a los muchachos. Mirá, ¿por qué se me ocurrió el tema esta semana? Vi los títulos de una conferencia que dio Lorenzetti en el encuentro que tuvo la Sociedad Interamericana de Prensa y los títulos eran Lorenzetti contra los trolls, contra los trolls del Estado. La advertencia decía un sitio de Lorenzetti. Bueno, me puse a escuchar toda la conferencia, duraba como 50 minutos, hay que decirlo para que veas el compromiso periodístico. No decía tal cosa, al contrario, era bastante moderado, hacía mucho hincapié en la libertad de expresión. Entonces me preguntaba, ¿por qué hay algún periodismo que está como obsesionado con los trolls? Y le pregunté a los amigos de políticos en redes que suelen hacer un análisis de Big Data, y dijeron, ¿quiénes están hablando de trolls? Y no para mi sorpresa, pero sí para tener un dato fuerte, hicieron un seguimiento de todas las veces que se había hablado de los trolls en las redes sociales abiertas. La mayoría es en Twitter. Hay 500.000 cuentas, más o menos, que hablan de los trolls. Pero ¿cuántos usuarios hay en Twitter? Hay 11 millones, estiman, ponele un poquito menos. Y si estamos hablando que ya Twitter es un pequeño universo, esas cuentas o esa conversación acerca de los trolls es como casi ínfima. Claro. Pero la otra cuestión es que a todo el que no me gusta como me mira, le digo que es un troll. Le digo que es un troll. Le digo que es un troll. No, a ver, veamos, ¿qué es un troll? A ver. ¿Alguna vez vieron alguno? Son esos que aparecen con Josecito 22, con la foto de, qué sé yo, de Messi. No, eso es un falso, es un fake. Son unos bajitos. Claro, si uno tiene nenes, el troll es uno de esos duendecitos horribles. Bueno, de ahí viene la palabra, viene del sueco, del danés, y hacía referencia a los, digamos, monstruos horribles. También los que pescan con mosca tienen una técnica que es trolling. Ah, claro, el trolling, sí. ¿Y por qué? Porque es tirar un señuelo y que arrastre, y eso es lo que hacen los trolls. Los trolls son gente especialista en la polémica, en hacerte enojar, porque que de alguna manera tratan de provocar en vos una reacción que en situaciones normales o en un debate civilizado no tendría. Y eso iba generando una especie de bola de nieve que se va haciendo muy grande. Exactamente. Ahora, déjame que te cuente una pequeña experiencia que me tocó protagonizar, que me parece que ilustra bastante bien. La semana pasada, no padecí, digamos, me atacaron. Llegaste, digamos, porque si te atacó, es como diciendo, ya soy importante. No, no, pero iba a decir sufrí, pero la verdad es que no lo sufrí, me divirtió bastante. Pero lo cierto es que lo que conseguí con este ataque es ser trending topic mundial, mundial. Es curioso, me sirvió muchísimo porque vendí muchos libros, la verdad es que me lo han hecho muy... Pero hay que decir en favor de Twitter que ya se han cerrado más de 25 cuentas que estaban implicadas en este... Exactamente. Y acá viene la segunda parte, porque tiene que ver, y de hecho eso era lo que hablaba Lorenzetti en este encuentro de los principales medios de Iberoamérica. Pero eso, muchachos, hay un sector político, un sector económico, comercial, que les paga para que trabajen de eso. A ver, troll también son los que pusieron los afiches insultándolo a Majul. Es decir, el troll no es que vive en Twitter. Hablamos en Twitter de los trolls, pero la mayor parte de la gente vive sin saber que se llama troll y le dicen provocador. Y hay provocadores... Es como un estudiador anónimo, digamos. A veces no son anónimos. A veces ni siquiera anónimos. Y tampoco muchas de las cuentas que son acusadas de troll, es gente que nada, le gusta opinar de esa manera, le gusta... Le gusta jugar fuerte, opinar a ser ofensiva. Exactamente. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son los que piden control? Los que piden esto que vos decís, bueno, a ver, ¿quién los paga? ¿Quién no los paga? Generalmente, los que han sido famosos por acusar a los trolls de falsa noticia fueron Rafael Correa, que incluso armó una política de Estado en 2015 y se llamaba Somos Más para incitar a la gente a perseguir los trolls que lo criticaban. ¡Upa! Cristina Fernández también tuvo su ejército de blogueros. Ahora son acusados los del actual gobierno. Macri y Marcos Peña. En algún momento uno ve, como te digo, ciertas imprecisiones. Lo que suele ser muy sospechoso es que no haya habido nunca una denuncia concreta acerca de la ilegalidad del asunto. Sí tiene que ver con esta efervescencia o esta intensidad con la que se da la discusión en Twitter, pero también ha sido una de las razones por las cuales Twitter no crecía y Facebook fue acusado de manipular en alguna manera las cuentas. Entonces son las propias plataformas las que hoy se están preocupando muchísimo de evitar que haya cuentas falsas, de evitar lo que se llama granjas de trolls, es decir, consultoras que te ofrecen, digamos, generar cuentas de estas que te hostigan. Dicen, bueno, yo te vendo 50 cuentas que se van a ocupar de andadas y lo van a molestar. Ahora, lo que hay que saber es que el troll no existe si no lo alimentas. ¿Por qué? Porque son cuentas que no tienen seguidores. Con lo cual, lo que hacen no tienen ningún eco. Necesitan que vos te enojes para que vos... Ese es el señuelo. Entonces, los que están preocupadísimos por los trolls, ignórenlos. Los trolls se autodestruyen solamente. Y sí es cierto que vamos a tener que aprender un poquito más a discutir en las redes sociales. Jugar un poquito más limpio, entender que el barullo o el escándalo o el sensacionalismo pueden generar un trending topic, pero no va a generar una comunidad que te siga, que crea en vos. Entonces, lo que sí también está demostrado es que, a pesar de que por ahí estas polémicas suelen tener esa intensidad de difusión que vos comprobaste, es una intensidad muy corta y muy fugaz. Nadie cambia la opinión por lo que le dice un troll. Sin duda, sin duda. Lo dice Adrián Amado. Profesor, ¿qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con ese triángulo de las bermudas como usted lo definió? Sí, efectivamente, Alfredo, no podrías haberlo ilustrado mejor. Es un triángulo de las bermudas, porque uno tiene la sensación de que o la inflación o las tasas o el dólar finalmente nos terminan acogotando. Hace tres semanas atrás, prácticamente, casi nada del dólar estaba a 41, casi 42 pesos. Algunos hablaban de que podía irse más arriba, estaban todos muy preocupados, parecía que nos mataba el dólar. Bueno, la respuesta fue un apretón monetario fenomenal, subieron las tasas de interés. La preocupación es que con estas tasas no se puede trabajar, las tasas son exorbitantes. Al otro día se conoce el dato de inflación. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto fue la inflación de septiembre que se conoció la semana pasada? 6,5%. Las tasas estas del 72%, que paga la LELIC, el instrumento del apretón monetario que está haciendo el Banco Central, son tasas que efectivo mensual, digamos, la tasa efectiva mensual es 6,1%. ¿Qué te quiero decir con esto, Alfredo? Son más bajas que la inflación. Claro. Y estamos esperando para este mes, también cerca de entre 5 y 6% de inflación, o sea, no es que estamos esperando una inflación, tal vez no tan alta como el 6,5% pasado, bajando pero todavía muy alta. Sí, sí, salimos de Guatemala, vamos a entrar en Guatepeor, digamos, estamos ahí discutiendo decimales, pero seguimos con una inflación escandalosamente alta. Entonces, primer gran comentario, no hay tasas altas en la Argentina. Comparado con la inflación no son tasas altas. Lo que hay es una inflación escandalosamente alta, entonces hay ilusión monetaria, la gente cree que todo, pensado en términos inflacionarios, parece demasiado alto. Sí hay costo financiero alto, porque primero, buena parte del sistema financiero argentino es tremendamente ineficiente, entonces, del costo de fondeo, que puede ser un costo de fondeo más bajo del sistema financiero, el costo financiero que te trasladan a vos, en muchos productos financieros, llegan al 150%. El otro día miraba de Mercado Pago, por ejemplo, voy a mencionar la marca, pero costo financiero total de un producto de Mercado Pago, 200%. Eso es escandalosamente alto, es un robo a mano armada directamente, con la diferencia que el robo a mano armada, por lo menos, el que te está robando es honesto, te saca el revuelve, vos sabés que es una salsa, está claro que hay que darle la plata, están claros los roles. Ahora, entonces, esos costos financieros son escandalosos, para una pyme, por supuesto, también, que está fuera del circuito, la que está en el circuito formal, que puede descontar cheques con una sociedad de garantía recíproca, por ejemplo, también tiene costo financiero barato en relación a la inflación que hay, en relación a la inflación que hay, el resto es ilusión monetaria. Ahora, claro, una pyme que está fuera del circuito formal, y tiene que descontar un cheque arriba del 100%, lo asesinan, no hay término medio, no hay término medio en Argentina. Ahora, Alfredo, acá la cuestión central es qué va a pasar en los próximos días barra meses con este tema, con este triángulo de las bermudas, del dólar, inflación y las tasas. Dijo el Ministro de Ujoven, la inflación empezó a bajar, pasó lo peor. Bueno, es cierto, de 6,5 empezó a bajar, esto es como un auto que va a 200 kilómetros por hora, y ahora de 200 kilómetros por hora va a 190. Dijo hace 10 días que está bajando. Sí, está bajando desde una velocidad extremadamente alta. Yo quiero ser claro, 6,5 mensual de inflación. Es un auto corriendo una velocidad de 112 kilómetros por hora. Voy a ponerlo más específico. Si vos anualizás esa inflación de 6,5 mensual, te da 112 en el año. Más vale que va a ir frenando la inflación, porque si no vamos a tener una inflación de 112 en un año. Eso sería una locura, 112, no 102. Obviamente va a ir bajando la inflación, porque la gente dice, ah, la inflación entonces es de 6,5 por 12. No, no, la inflación se va multiplicando a sí misma. Por eso termina dando mucho más alta. Sí, va a bajar la inflación. Y va a bajar fuerte en los próximos meses, pero como baja de un nivel tan alto, en el mejor de los casos vamos a tener 5 y pico este mes de octubre, 3 en el mejor de los casos en el mes de noviembre, 2 y descorchemos champán en el mes de diciembre, Alfredo. ¿Hubo algún otro año? O sea, ¿cuándo pasó una inflación similar? Mirá, siempre que tenés una inflación muy alta, la inflación muy alta, cuando vos la cortás, frena despacio con inercia. En la misma convertibilidad, que se aplicó una regla monetaria, que fue súper exitosa, en bajada inflación, después discutimos el resto, etc., la inflación siguió acelerada, el mes de la que aplicaron la convertibilidad, en abril del 91 fue 5,7%, el mes siguiente fue 3%, los primeros 3 meses del año siguiente, en el 92, acumularon 7,2% de la convertibilidad. O sea que vos seguís teniendo inercia inflacionaria. Pero acá hay un agregado, como vos no vas a modificar la cantidad de dinero, cuanta más inflación tengas, menos dinero va a haber en la economía en términos reales, menos va a alcanzar la plata para hacer las transacciones reales. Y eso traducido al castellano en la otra isla del Triángulo de las Bermudas, quiere decir tasas reales cada vez más altas. Tiene razón lo que dijo el presidente del Banco Central, las tasas nominales van a ir bajando porque va a ir bajando la inflación, pero el costo real de conseguir dinero en la Argentina va a ser cada vez más alto. Y cuanto más alto sea eso, más tentadores quedarse en pesos, y por lo tanto más rápido va a llegar el gobierno a la banda baja cambiaria, a operar por la banda baja cambiaria. Esa banda baja que termina este mes en 35 pesos, que termina el mes que viene en 36 pesos, y que termina el mes de diciembre en 37 pesos. Para tener una idea de dónde puede estar el dólar, hay que pensar cuándo va a encontrar esa banda baja, probablemente la encuentre de acá a diciembre al ritmo que viene. Muchísimas gracias. Explicaciones clarísimas de Martín Tetás. Bueno, queremos saber qué va a pasar, qué pasa por la cabeza de los candidatos, de los gurúes de los candidatos, en seguida el licenciado Federico Andajarzi. Centro Industrial Panamericana 36, un emprendimiento multipropósito único en su tipo. Comercializa Grupo Adrián Mercado. En Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web, descargando la app por venta telefónica o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país. Garbarino, garantía de confianza. Para cada uno crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Innovación permanente. Vagó, ética al servicio de la salud. Invertí en UBA. Invertí en Banco Nación. PAMI. La sesión, empezamos la sesión en el consultorio del psicoanalista de Federico Andajazi. Bueno, ¿cómo es esto de la cabeza de los candidatos, la cabeza de los gurúes? Sí, muchas veces nos preguntamos qué hay dentro de la cabeza de los candidatos de cara a las elecciones. Pero yo hoy me quiero preguntar qué hay dentro de la cabeza de los gurúes. Hoy el gran gurú es Durán Barba. ¿En qué está pensando Durán Barba? ¿En qué están pensando los que diseñan las campañas? Y vos sabés que esto me toca de cerca porque cuando se acercan las elecciones no llaman a los psicólogos o los consultores o los políticos. ¿Para qué? Para saber qué hay dentro de la cabeza de la gente. Lo que quiere saber un político es qué tiene la gente en la cabeza. Como preocupación, como sueño. Exactamente. Bueno, entonces es notable como en esta época empiezan a llamar los políticos. A ver, yo no diría que la política y la economía se reducen a la psicología, pero digo que gran parte de la economía y gran parte de la política son casi, diría yo, una rama de la psicología. Porque vos lo sabés mejor que yo. No, la economía ni hablar. La economía es psicología, centralmente. Son expectativas, son creencias. La comunicación política también es psicología. Totalmente. Bueno, la comunicación, exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos en común, digamos, los políticos que tienen con los psicólogos. La comunicación, ¿no? Y por eso este interés. A ver, los consultores están a full hoy cuando todavía ni siquiera se sabe cuáles van a ser las candidaturas. Porque lo cierto es que no hay ninguna certeza todavía. Entonces, ¿quiénes van a ser en principio los grandes gurúes? Bueno, en principio sabemos que sí Durán Barba. Durán Barba que cuenta además con ventaja porque viene llevando las campañas del pro primero y de Cambiemos Después. Además, hay que decirlo, con muchísima eficacia. Con mucha eficacia. Siempre jugando en el borde, en el límite y siempre haciendo que algunos corten clavos, por decirlo de alguna manera. Bueno, a ver. Tenemos un escenario dividido en tres partes. Tenemos... Vamos a ver quién ocupa esas tres partes, porque todavía no lo sabemos. Tenemos una parte que va a ser el oficialismo. Sí, cambiemos, digamos, en términos generales. Exactamente. Una parte que va a ser el kirchnerismo y otra parte que va a ser el peronismo no kirchnerista. Yo me resisto a llamarlo racional, ¿no? Pero bueno, el peronismo... Y después hay un montón de otra gente. Sí, bueno, pero eso es un espacio muy pequeñito, digamos, dentro de este gran escenario electoral. Entonces, lo más probable es que el candidato por el oficialismo sea Mauricio Macri. Pero no es seguro, porque Mario Eugenia Vidal... ¿Vos te acordás que Néstor decía, puede ser pingüino o pingüino? Sí, claro. Bueno, en este caso puede ser gato o leona, viste, depende. Porque Mario Eugenia Vidal mide muy bien, es más, tiene mejor imagen incluso que Mauricio Macri, así que siempre es una carta debajo de la manga muy interesante. Después, es casi seguro que Cristina Kirchner se presente, más que por razones políticas, yo diría por cuestiones judiciales, ¿no? Se tiene que presentar... En defensa propia. En defensa propia, absolutamente. Y después hay que ver... Pero perdóname, le quedan dos años más a Cristina si no se presenta. Le quedan dos años más a Cristina si no se presenta. ¿Qué es la fuerza de la organización senadora? No, pero si no se presenta pierde poder político, la descapa de las manos, no existe. Si no se presenta y no gana una elección... No es que está obligada. No, está bien, está bien. Yo lo que digo, vamos a pensar qué tienen en la cabeza los asesores. Sí. Durán Barba, claramente, la quiere a Cristina libre, la quiere fuerte y la quiere con mucho nivel de exposición. Claro. Hay un dato que es interesante. Si vos te fijás dónde habló Garabano, dónde habló Salvador, Daniel Salvador, hablaron medios súper kirchneristas, que tienen muy poca audiencia, además. Pero, ¿qué quieren con esto? Quieren antagonizar no solamente con esos candidatos, con Cristina, sino con esos medios. Porque de esta forma sacan, valga la redundancia del medio, a los medios que son más afines al peronismo llamado racional. Y después, ¿qué pasa en el peronismo racional? Digámoslo. Ese que empezó cruzando semáforo en rojo. Exactamente. Bueno. Mirá, es interesante, porque Scioli salió a decir... En principio dijo que iba a hacer una campaña a lo Trump. No sé si se refiere al tema de las modelos y qué sé yo. Bueno, tiene antecedentes. Precisamente. Tiene antecedentes. Bueno, tiene antecedentes, sí. Pero él apuesta a una gran interna del PJ. O sea, agrupar a todos y que ahí dentro estén Cristina, estén todos los que se quieran presentar a una gran interna. Que es el escenario más temible del oficialismo. El oficialismo, ¿qué quiere? Un peronismo dividido ad infinitum. Mientras más dividido, mejor, obviamente. Es maquiavelo básico. Básico. Entonces, si Lando Fino, ¿qué tiene en la cabeza Cambiemos para el año que viene? ¿Cuál va a ser la táctica electoral después de 2018? Marcada, por supuesto, por la crisis económica y los cuadernos de la corrupción, que parece ser que esta es la gran discusión, ¿no? Crisis económica contra cuadernos de la corrupción. Hoy, o ayer, no sé, dijo Durán Barba. Bueno, es lógico que Cristina se presente, es una dirigente con mucho apoyo electoral y experiencia. La persecución de una minoría siempre es peligrosa. ¿Vos te das cuenta cómo le insufla vida al doctor Frankenstein? ¿Te das cuenta que está diciendo lo mismo que dijo Garabano y lo mismo que dijo Salvador? Digamos, en otros términos, pero está diciendo lo mismo. Pero además lo dijo en un medio que no es precisamente oficialista. Es interesante ver cómo van armando, digamos, la discusión y dónde quieren que se armen estas discusiones. Dónde sí y dónde no. Por supuesto, para Cambiemos la oposición ideal, es Cristina. Digo, ya le ganaron las presidenciales, ya le ganaron... Digo, Scioli era el candidato, pero Cristina era la... Después, perdió la provincia de Buenos Aires, ella misma. Exacto, y perdió contra Esteban Burlitz, un personaje con bajo nivel de conocimiento. Y le esperan cinco juicios orales. Exactamente, va a tener, digamos, un panorama bastante complicado. Ahora bien, insisto, me parece que es jugar siempre en el borde, que es jugar un partido muy peligroso. Muy peligroso, porque si la economía no levanta, si las cosas no van bien, y queda polarizado, digamos, el oficialismo contra Cristina, y bueno, va a haber gente realmente muy preocupada. Bueno, ¿cuál es, digamos, la presentación que hace Durán Barba de, digamos, de Cambiemos? Bueno, es una estética completamente diferente. Sí la quieren, digamos, como antagonista, pero en una estética opuesta, te diría yo. Hablaba, bueno, y este es otro punto interesante, ¿no? Todos conocemos cuál es la estética kirchnerista, más allá de la lavada de cara que le quisieron hacer en la campaña pasada, que parecía guiada por Durán Barba. Los que no encuentran su lugar, su tono y a quién hablarle, es el peronismo no kirchnerista. No kirchnerista, claro. Vos fijate, en el 17 de octubre, los discursos fueron tremendos. Graciela Camaño, diciendo a la mierda con los prolijos, a la mierda con los prolijitos, ¿no? Pero bajó de un jet privado de 10 mil dólares. Muy prolijito. No, pero además vos sabés que es un mensaje que no se sabe a dónde apunta, porque la verdad es que en las clases bajas, la prolijidad es un bien, es un bien, es un valor. ¿A quién le habla? ¿A Albarra Brava? ¿A quién le está hablando? Me parece que el problema del peronismo es que no sabe a quién le está hablando. Entonces, no tienen un tono, pero tampoco tienen un candidato. Masa se está desgranando, literalmente se está desgranando. No aparece ninguna figura fuerte. Scioli dice que hay que ver a aquellos que juegan al ajedrez, como de la derrota siempre se aprende. Lo cierto, Alfredo, es que lo que van a tener que exhibir los candidatos, y sobre todo el oficialismo, y te voy a dar tres ejemplos que son, me parece, muy fuertes, es gestión. Y ahí están Rodríguez Larreta, que muestra una gran gestión. Vidal, que muestra una gran gestión. Y vamos a ver cuál es la gestión que va a tener para mostrar Macri. Interesante lo que plantea Federico Andajás y dos cosas que quiero agregar. Una del punto de vista informativo. En esta integración de ese peronismo alternativo, como ellos se llamaron, alternativa nacional, hoy hay una declaración muy importante a tener en cuenta de Emiliano y Pichetto. Porque frente a esto que dijo Scioli, vamos todos a una interna a las PASO, Pichetto salió a decir, primero que se desafilen de Unidad Ciudadana. Primero desafílense de Unidad Ciudadana y vuelvan al Partido Justicialista. O sea, está como poniendo condiciones y no va a ser tan sencilla. Pero ahí podrían hacer un gran frente ellos al estilo de Cambiemos, donde jueguen Unidad Ciudadana y Pichetto. La otra gran pregunta, y me parece que esta es la gran pregunta de cara a la semana que viene, es ¿va a haber PASO o no va a haber PASO? Bueno, interesantísimo. Hay un grupo de intendentes fuertes en Cambiemos, encabezados por Jorge Macri, con ese apellido y con el rol que ha jugado en la Provincia de Buenos Aires, que están jugando muy fuerte a que el gobierno suspenda las PASO. Básicamente argumentan, no se puede gastar 5 mil millones en un momento de ajuste, es tirar la plata, pero la verdadera intención de todo eso es que en octubre, con las elecciones generales, van a estar mucho mejor la economía que en agosto, cuando se hagan las PASO, si es que se hacen. Y además, por supuesto que las PASO pueden ser un instrumento que ayude a la unidad de todo el peronismo y eso los complicaría. Pero quiero averiguar un datito que es clave. Recién hablaba Martín Tetá respecto de la inflación, que va a estar bajando lentamente, pero más o menos en octubre, a la hora de la verdad, a la hora de la elección a presidente. Si no hay ningún cisne negro, si se mantiene esta tendencia, más o menos, ¿qué podría ocurrir con la inflación? Yo te decía, Alfredo, la otra vez, que era un plan pato gallareta. O sea, si el gobierno logra ir a la banda baja, a la parte baja de la banda cambiaria, bueno, es probable que llegues con una inflación que sorprenda a mucha gente, por debajo incluso del 1% para septiembre, octubre. No digo agosto, porque en agosto hay aumento de tarifas, hay aumento de luz, pero en septiembre, octubre podrías tener menos de 1% mensual de inflación, porque vos esencialmente lo que estás haciendo con el apretón monetario es levantar la pata del acelerador. No hay ningún acelerador más de los precios, los precios siguen corriendo muy rápido porque venían muy lanzados, pero como pasa cuando vos levantás la pata del acelerador y ponés punto muerto, pusiste punto muerto, eventualmente la economía va a ir estacionándose a un nivel de inflación donde la inflación se va frenando. Podría sorprender porque, imagínate, que sería un punto muy importante para el gobierno llegar con una inflación del orden del 1% o menor al 1% anual para el mes de octubre. No creo que llegue para agosto, pero para septiembre, octubre puede ser. Enseguida, enseguida volvemos, ya venimos, le doy mi palabra. Mejora tu barrio. Mejora tu vida.